¡Hola! ¡Buenos jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Estamos con el build este de magia, este que he dejado durante un año sin hacer, porque estaba haciendo otras cositas. Ya tenemos al tío bastante chetado, no ha costado, pero bueno, es inteligencia 50, que es justo para llevar el bastón que quiero llevar. Viteridad, hay que subirla, creo que ya a 30. Aguante, me gustaría subirlo a 20. Aprendizaje, veis que tengo 20, me gustaría subir alguno más para alguna ranura. Y fuerza, he cogido 10, porque me gustaría tener acceso a las katanas. Por ejemplo, la uchikat, a ver, aquí no se ve, aquí, prefiero verlo aquí. Por ejemplo, esta, el colmillo de araña, ya lo puedo llevar. La uchi sí, pero me gustaría la katana de acero, pero creo que es demasiado intentar llegar a 14, así que uno más para llevar la mata hombres, que aparte hace da veneno, que eso está muy bien. Así que con la uchi katana y la mata hombres, creo que será suficiente. Entonces, estamos aquí, llámate al tío al que protege al rey, a Vendrick. Cogí su anillo y ahora estoy aquí porque no quise coger, porque es complicado. Aquí, ¿cómo se llama? El... Porque hay los tíos estos que no se puede fijar objetivo y es un coñazo. Y me gustaría intentar llegar al cofre que hay, al cofre que hay, donde está el cloranti, creo que es más o no. Lo que pasa que aquí me van a venir y me van a pulir, porque no me acuerdo muy bien por dónde era. No sé si es... No, no. Aquí, mira, me ha hecho acerolear. Vale, con esto al menos lo he matado. Vale, no se cae aquí. Antigone del sol, no. Lo que quiero es seguir porque por aquí creo que está. ¿Dónde coño estaba, tío? Aquí. Vale, solo quiero coger esto y volverme. Vale. Vale, pues nada, esto es lo que quería hacer ahora. Vamos a mirar porque... Equipo. Ahora estoy llevando este que me da 5 de destreza para poder llevar las armas que os he dicho. Piedra azul. Este no sé si es el que me da más velocidad de lanzamiento. Este me da más duración y este me da 5 de inteligencia. Pero, por ejemplo, tengo... Depende para qué cosas. Tengo el cloranti, más uno. Y hemos cogido uno que no sé qué ponía del sol... No, este no era. Era... A ver, este... El anillo del rey, este es lo que os he dicho. Este anillo jurado es el que eres del sol. No sé qué hace este, tío. A ver... Aumenta ligeramente el poder de ataque del milagro. Este no me interesa para nada. Vale. Eh... Vamos aquí. Caja de objetos. Estoy quitándome cosas que no voy a utilizar. Por ejemplo, esto. Sé que el cloranti este no lo voy a utilizar. Vale. Eh... Dicho esto. Pues ahora... Eh... Tenemos que ir... Ah, no. Lo que quería hacer es... Los bosses de... Previos al boss final. Esto es aquí. Y es... Aquí. Vale. Vamos a hacerlo ahora. A ver qué tal se me da. Vamos a invocar gente. Y... Creo que son dos y aparte uno cura al otro. Y es un poco... Es un poco mierder. Vale. Justo me da este. Vale. Muy bien. Ahora. Perfecto. Y ahora para abrir aquí... Es el anillo que hemos... Que hemos pillado. Y que se me quito... Este... Me pongo el del rey. ¿Cuál es? Este... Vale. 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 Y una vez se abre, queda abierto. Vamos a quitarnos... Esto. Me he puesto... Vale. Sí. Ahora cuando pase me lo quito. Voy a quito esto. Voy a poner... El de cloranti más uno. Vale. Y este es el camino al boss. Lo que pasa es que claro, si no los matamos antes... No sé cuándo... Cuando ya no puedes hacerlo. No sé si cuándo matas a Vendrick y tal. Pero bueno, por si acaso... Eh... ¿Qué pasa? Que si no tienes que matar a estos. Y luego tienes que matar a los bosses finales. Es decir... Todo seguido. Y me parece que es un poco... Un poco complicado. Además, pero en dos horas. Seguido con el nivel que tenemos, supongo que podremos... Eh... Podremos lidiar con esto. O sea, son dos tíos. Y prefiero convocar a estos tíos de aquí. Vale. Este y... Este. Vale. Vamos a ponernos esto. Vale. Vamos a ponernos... El arma. Vamos a ponernos el espadón. Y yo no sé cómo... Cómo se hace. Si tenemos que ir a por él. A por él. Dejarlos todos un poco... Ahí. A por él. A por él. A por él. Vale. Y ahora... Esto. Hay que dejarlo... Eh... Justo... Y eso, eh. Que no... Vale. Ahora un poco a esta. Vale. ¿Sabéis qué pasa? Porque si no... Eh... Cura a este. Y este lo quiere dejar solo un toque para que no lo cure. Vale. Vale. vale Lo va a curar ahora A ver si Mierda Y ahora Ha quedado este Que cagada Me ha quedado un toque Vale, a ver si ahora A la toma por culo Vale, pues esto ya está No, esto no tenía más Lo que pasa es que tengo Un poco Habéis visto que he gastado Enseguida Las magias Necesito otro slot más Si, con estas 50.000 No me da, creo que me da solo para un nivel De momento subiré vida Y ahora vamos a hacer La hoguera donde estábamos Como me han dado el anillo este Que abre puertas de estas que tienen el símbolo del rey Donde están los dragones No sé cómo se llama Atalaya, Archidragón O alguna cosa de estas Y con eso Creo que con esa zona Luego nos quedarán los recuerdos De De los dragones Para debilitar un poco a Vendrick Matar a Vendrick Y venir aquí Y hacer los dos bosses finales Y luego si queremos los DLC Ya veré Y me deja muchas cosas por hacer en el juego Muchas cosas, muchas, muchas Pero bueno Lo que quiero es acabarme Porque quiero hacer un juego completo No me acordaba de la misa a la mitad Vale, esto está Mira, con 27 Con 27 tengo Vamos a quemar Porque me falta poco para A ver, estas Vale Y otra más 28 Y luego lo siguiente Ya es Fuerza Necesito Llegar a 14 Que es que esto puede ser Bueno, ya veremos Vamos a quitarnos Este Vamos a ponernos Veis, aquí tengo este Que aumenta Este Permite aprendizaje De más hechizos Este también lo podría ir tocando Ahora de momento Ponemos destreza Viajamos Donde era Aquí Y aquí Ahora utilizamos El camino del medio El camino del medio Pero bueno Voy a achetarme Vale Soy idiota Y he gastado Vale Veis, hacemos daño Yo creo que inteligencia Bueno, a ver El 50 de momento No lo subiré Pero A ver esto Que hace El espado En la destrucción 900 Y La lanza Del alma Creo que puede llegar A hacer mil O no No he visto Cuanto era Aquí ya vine Aquí a coger Un anillo Que había ahí No me acordaba Que necesitaba El anillo Para abrir la puerta Pero efectivamente Necesito El Y luego hay otra puerta Más Que te lleva a un ¿Cómo se llama? A un recuerdo Eso de los gigantes No me acuerdo Aquí están los recuerdos De los gigantes Creo que hay No sé si Cuatro Ah no Calla Claro No, no Es verdad Es esta zona Pues Esto es complicado Hay unos perretes Me hijos de puta Y no sé si con El estoque Pero es verdad La torre de Aldia Esta tío Mirar Todos los que vienen Esto te mete Maldición Creo Mirar Vale A ver No hay más Me lo he cargado ¿No? Sí Ahí con el arco No me acuerdo Muy bien De esta zona Sé que hay un tío Que no hay que abrirlo Que solo que hablas Con él cuando estás En rollo muerto Que te da misiones De matar a uno Matar a otro Y esto es Y esto ya os digo No lo voy a hacer Porque Voy a ir a saco Pasarme el juego Y luego ya os digo Como tengo la guía Que no la estoy siguiendo Ni la estoy mirando Vamos a Sentarnos Para recuperar Vamos a que salen Los perretes Otra vez No había pensado Eso Vale Da igual Salimos por aquí Veis Aquí en teoría Tendría que estar Lucatiel Pero bueno Como no estamos Haciendo Ninguna Cueso Vamos un poco A saco A ver que daño Le hago a este Lo he traspasado Ah no Calla Que el salto No se puede El salto no se puede Hacer parre En el salto No se puede Hacer parre Y ahora Aquí hay un dragón Ah claro Si esta es la zona Aquí hay un dragón Eh no ahora Sino al final De esta zona Que claro Que es el que tienes Que matar Para subir A lo de los dragones Que os digo yo Esto creo que también Se tiene que matar No se como Ni cuando Ah vale De esto me acuerdo De eso me acuerdo Lo que no se yo Si esto Es un mimic No O si No Vale Ya haremos esta zona Ya Eh Yo que se Lo del dragón Ya lo haré fuera Y ya Y encararemos Los jefes finales Y ya esta Mirad lo Lo duros que son A ver si Hasta que despierte Le consigo Se ha quedado Un poco bugueado No Vale Pues a tu casa Esto no hacen esto Esto atacan Y ya habéis visto Que son duros Duros Vale A ver si consigo Si se sale Ahí ¿Qué le pasa Tío Si te metes En su espalda No te veo ¿Qué? Bueno Pues nada Tampoco voy a Manda Ritual Norte Ya más Dos Esta creo Que es lo que Aumenta No sé Si el disparo De Este Viste Tampoco le quiero Dar mucho Con Pero mirad Necesito Casi No sé Cuánta vida Deben tener Han quedado Tontos Vale El bicho Brillante Ah mira De estos Este de aquí ¿Quién es? Luet El mercenario De un tono Vale Esto En principio Creo que ya está Y por aquí Está el tío este Que no nos deja pasar Creo que No sé Qué hay que hacer Para que Para que pase Esto es lo que os decía De este juego Por ejemplo Una de las cosas buenas Que tiene este Comparado con el Uno Que mucha gente No No le da sentido Es El tema De De que aquí Puedes llevar Cuatro anillos Vale Y en el Y en el ¿Cómo se llama? Y en el En el Uno solo dos Joder Te da una jugabilidad Poder combinar Con cuatro Que no veas Vale Ya se han venenado Es que ahí con eso Tío Es un peligro Vale Es que compré Un montón de flechas Y tengo el arco corto Que me hubiera gustado Pero es que ya te digo Todo no puede ser Vale Ya se le ha acabado Vamos a meterle Cuatro más Vale Vale Ya está Vale A ver Vale Es que hay aquí Vamos a ver Examinar Creo que tengo que examinar Sí o sí Pero no sé si tengo No sé si he cogido alguna Es al Vale este A ver Aquí te veis No Ni se te ocurra Vale No No es Digo A ver si Asco de la presidad Vale 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 el tío Que está ahí tapando Esto te abre la puerta Esa No Vale Oh Pero me cierra aquí Y si tiramos otra vez Vale Pues dejadme que antes De hacer eso Veamos el ganso este Ah no 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 hace falta Podemos pasar por detrás ¿Veis que gracia tiene esto? No lo sé Y este dragón No sé Creo que se puede matar Creo que lo maté Pero no Aquí hay esto Pero esto no se tira ¿No? Porque debe estar abierta Ahí a la puerta Puede ser Bueno Pues sigamos Si es que esto No tiene más Vale No me acuerdo Ahora sí Vale Solo metele veneno Vale Vale Aquí no puedes ¿Eh? Vale Claro El problema es que esto Me parece que Si entro aquí Da luz Y Se cae todo pitote Pero por si acaso A ver No sé si este caerá Pero es que Como caiga la lío El hitbox No sé si le estoy dando Bueno Mientras no caiga Me interesa Traer ese del fondo Si llego Bueno Bueno pues mirad Como hay poca luz Y me la pela Que estoy probando Vale Al menos Digo A ver Puede que pasen dos cosas Una Que dé más luz Aquí no hay nada Y otra De esto Si que me acuerdo Aquí me cepillaron Vale Este tío No hay que Este tío Te tiene que romper Una zona Ahora me acuerdo Este tío Te tiene que romper Vale Vale Envenenado Si Ahí no me puedo Meter Vamos a hacerlo Este juego Hay que hacer Muchas cosas así Aunque parezca Tontería Pero Está envenenado Vale Vale Muerto Me parece que ya no hay nada Entonces Para entrar aquí Es Vale Tengo el puñetero anillo Del rey Que no me lo he quitado Tío Yo creo que así Esto te rompe el equipo Si 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 No te rompe Nada Vale Aquí Vale Bueno Volvemos a poner A ver Llevamos El estoque Más Diez El estoque Que sale De partida Con el juego Imaginaros Y el arco corto Que también Lo tienes Desde el principio Eso te viene a indicar Lo No lo puedo llevar Porque me faltan Los arcillos Que creo Que el juego Es Abordable Con todo tipo De armas Que eso está Muy bien En los juegos Vale No sé Si Hemos dicho Llevamos Este aumenta El uso De hechizos Esto podría estar Bien En algún Boss Sobre todo Pero no hemos Dicho Primero vamos Con los De magia Este Aumenta La inteligencia Esto es Para poder Llevar El bastón Que es De más 50 Inteligencia Que habíamos dicho Luego Así Luego tenemos Estos de magia Prolonga la duración Del efecto De un hechizo Y Reduce el tiempo De lanzamiento Perfecto Y este es el que voy Cambiando Puedo obtener Cloranti Aunque ahora A lo mejor No lo necesito Tanto Estos O El de destreza Vamos a ponernos El de destreza Hacer un poco Más de daño Y ahora aquí Llevamos Esta Que nos da Más inteligencia Y El que nos da Velocidad de hechizo Que es este Que es una mierda Es el de león No Es que tiene muy poco Pero bueno Muy poca defensa Pero bueno Es lo que hay Vale Esto ya está Entonces No sé si hay puertas Ocultas En estos sitios Vale Ahora hago más daño Que antes Que llevaba el anillo Vale 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 Por aquí está cerrado Dejadme que mire Porque Vale Creo que sí Que el tío Es el que me tiene que ¿Veis? Porque aquí ya no O por aquí Puede ser que me Oh Que me cepillen Por detrás ¿Eh? Vale No he visto lo que había ¿Y aquí qué? Nada Aquí es donde Os acordáis Que he cogido los objetos Estos que me he desnudado Si te caes aquí Ahora con este equipo Lo rompes todo Ah pues El que lo rompe es este Yo pensé que era este El que lo rompía Tío Vale Vale Pues Vámonos A la entrada A ver si con La lanza del alma No me da Con el espador A lo mejor Si que me lo consigo Cargar ¿No? O sea que le tengo que dar Muy de cerca Para alarme Todo el El golpe Voy encima No 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 Hijo de puta Cúrate Vale Ahora se sabía que le quedaba un toque Lo que pasa es que ahora No tengo Lo que pasa es que ahora no tengo No No Vale Me queda uno de estos O sea que quiero que venga aquí Porque no quiero que rompa Porque como rompa esto Sale un pájaro Vale Habéis visto ¿No? Sigo Y mira que tengo La mierda esta Que Que hace que dispare más rápido Y todo el rollo Pero Pero aún así tíos No No Nanay En este Escondieron cositas Dentro de los Vale Mira Necesito Cosas Necesito primero Aumentar el uso de hechizo Aquí Luego Reparar el equipo Tengo ocho Porque Habéis visto que aquí consume Mogollón Y no quiero cambiar de arma No sé si tengo que abrir aquí Vale La otra no la abro Porque tengo Una puerta aquí Joder La madre Que lo Parió Veis También estoy Un poco A la misma Que me pega Un toque Me quedo No Veis Me quedo Corre Por tu vida Tío A distancia mejor Vale Vale Al final está el boss Pero este tío Me ha abierto aquí No No sabe Ves que yo sabía Que había que Y ha sido este Ah no Coño Este ¿Dónde entra? Ah bueno Me la ha roto Pero Pero la puerta Estaba abierta Y ha roto también esto Vale Que esto es el boss Pero por aquí Tiene que haber Una hoguera Más cerca En algún lado A ver Cómo puede estar Cerrado Necesito coger Alguna llave A ver La hoguera está aquí Vale Esa es la que Necesito ir al otro lado Tío ¿Veis? Me pone Eh Ni se te ocurra No sé Si abrimos Empiezan a caer Todos los animales Pero a lo mejor No hay alguna llave Tío En algún lado Y me la estoy Porque hacer el boss Así Este no Es que no Nadie me ha dado La llave Tío De las puertas Estas de la derecha Como se liberen Todas estas bestias Verás No Estas son de hierro Si no se puede No sé Que labra alguien Desde dentro Bueno Pues sabéis Que me voy a arriesgar Porque debe haber Alguna manera Tengo Tengo 22 Muy bien Muy bien Pues vaya empalada Me ha pegado No sé ¿Tú crees que estos me darán la llave? No A ver A ver Joder Qué poco daño le hago Vámonos A chitarnos Vale No, de espaldas no Le te mete Este es muy malo A ver Ahora Ahora A ver si le hago 1000 Y como si no le hiciera nada Esto no Vale Esto es lo que os decía De los Con su padre Ahora Ahora Si consigo meterle No se puede ir a saco Vale Cojo un poco más de vida Si no Vale Y vamos a acabar con Basta Ahí vamos La llave Me pregunto ¿Dónde cojo? Porque es que A ver A ver Leer mensaje No Esto no Puede ser Que esté al principio Ah Y aquí Este me no Aquí no hay nada Estoy mirando Que no haya Una puñetera Pared oculta Es que ya os digo Aquí ya te metes En el boss Y es un puñetero Dragón Ah que chulo Tío Esto ni lo había visto Cuando jugaba Bastante ciego Para Vale Dejarme que haga Un Una vuelta atrás Sabéis Alguna puerta Oculta Alguna mierda Aquí no puede ser Porque Bueno mira Al menos había Un Aquí no Porque aquí Una puerta oculta Te lleva al pasillo Es una tontería Pero La madre Que lo parió Más que nada Para encontrar Una hoguera Porque 30.000 almas A ver No sé Tengo una No sé si la voy a necesitar Más adelante Pero Muy bien Si me das sentado justo Máscara Máscara Coalito De dragón No No es lo que buscaba Aunque esperar Es una máscara Es una máscara Está diseñada para desviar La ira Se hace ritual Pues no sé No sé qué deciros Me faltaba la parte Esta de abajo Esto creo que se enciende Vale Me faltaba esto Esto no sé Para qué sirve A lo mejor Todas las bestias De ahí Las he Pero es que Necesito una Y a mí Tío Y creo que Si enciendo ahí El dragón Vive Ah, no, 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 no Le he cagado No da Estos los tengo poseídos Y esto Defensa mágica Excelente Podría comprarme El set completo Chulo, tío Pero Paso Vale No sé Qué he hecho Pero me parece Que no ha sido bueno Vale Estoy perdido Hoy Bueno, ya hemos avanzado Bastante Esta zona Ya la tenemos Hecha Estamos a la puerta Del Puñetero boss Pero sin Pero sin A ver Esperar Y si No Digo A ver Si matamos A este El sujeto de ahí Lo cogí A lo mejor la llave Estaba fuera Bueno, no Bueno, no No han caído Los bichos Bueno, no han caído De un lado Tío Es que creo que es la puerta Es que creo que es la puerta Esa Es esta puerta Y creo que es esta la que tiene que romper el A ti No hay ningún bicho A ver No, estos no rompen nada Tiene que ser el grande ese Vale, pues es esta ¿Os acordáis que digo? Hay alguno que tiene Creo que estos Los tienes que traer aquí Y te tienen que romper este Entonces aquí está la hoguera Entonces aquí ya luego Te vas al 2 Vale, pues es lo que voy a hacer Fuera de cámara ¿Vale? Así que Bueno, lo dejamos aquí Voy a Voy a volver a la hoguera Y me tocará hacerlo No tiene cabeza Tiene piernas Me tocará volverlo a hacer Pero ya Lo que voy a hacer es Hacer esto otra vez Y ahora no respiran hasta aquí Y Y Y Y mataré al Al dragón Lo que me cueste Y el próximo día Podemos hacer ya la tara Ya está el dragón Y luego ya irá por los bosses finales Y ya el DLC ya veo Y el DLC ya verá Veremos cómo lo hacemos Vale Vamos a subir nivel Hemos dicho que ahora Bueno, me gustaría llegar a 30 vitalidad Pero bueno, más a poco Vamos a aprendizaje A ver si aprendizaje consigo Las Otra ranura más Porque como veis Estoy un poco jodido Y vamos a probar Nada, dos minutos antes de irnos Si el speed ran aquí sirve Porque en este juego Con el tema de que la Entrada en Que bueno Que si lo puedo hacer Lo podría hacer directamente Sin pasar por esa Ahora que lo pienso Como en este juego Cuando entras en una niebla Te pueden pegar En los otros no Una vez activabas la niebla Da igual Ya te podían pegar Todo lo que quisieran Y no pasaba nada En este no Vale Era por arriba Sí, porque ya maté a este Aquí estará este igual Vale Vale, sí Es que tampoco No sé Que habrá No voy a gastar Magia Por si me sale mal Esto Lo que pasa Que sí que es verdad Que están los Los pájaros Esos Aquí en la izquierda Y estos sí que a lo mejor Me Me van a cepillar Un poco Hacer speedrun Con estos tíos Que te salen por detrás Es un poco Mierde ¿Qué pasa? Esto no se aportó Tío Vale Dios Mío A ver Vale Esto ya está A ver si aquí había Otro No Vale ¿Dónde está? Había dos No A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vámonos A ver si consigo Tengo un piche Aquí No lo he roto Amigo Ahora sí Vale Era esto Lo que Era esto Pero tiene nada Tío Qué mierda Es esto Tío Pues Ya se me han acabado Los temas Han roto aquí Han roto ahí Han roto todos lados Un púrculo Un púrculo Fua tío Y no me ha Sé que es un dragón esto Sí hombre Un púrculo No sé A ver Muy bien Vale Esto Creo que tengo aquí Metele otra No No me acordaba Esto Si es aquí Vale Cúrate Vale Así que de aquí Estaba a salvo No Vale Cúrate por si acaso Porque no me fío En este Tío Vale Joder Bueno Pues Ves Vamos bien Joder No me acordaba De eso Cuando tú subías Te tenías que ponerte Al lado contrario Pero No todas las veces Vale Pues hasta ahora Así que lo dejamos aquí Porque lo hemos hecho Muy muy bien Me he dejado una hoguera Me habrá dejado Un joyón de objetos Pero Lo que se trata Es de ir avanzando Para acabarme el juego Y intentar hacer Un Un run 100% Cogiéndolo todo Haciendo todas las cosas Y tal Pero bueno Para hacer eso antes Tienes que pasarte el juego Unas cuantas veces Aunque tengas una guía física Que yo tengo una guía física Que no he mirado Bueno Realmente La del 2 No me ha llegado No me ha llegado Esto Esto No veas Como No veas como No veas como En este juego Tienes que tener copias Para sumar Por ejemplo La Esta Que Pega mucho Y La lanza del alma Que pega mucho Solo tengo dos disparos ¿Cómo conseguir más disparos? No 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 Tiene nada que ver Con el aprendizaje Lo que tienes que hacer Es conseguir más copias Tener más ranuras Y ponerlas Vale Atalaya del dragón Aquí Aquí ya hay muchos objetos Para acabar de chetar las armas Por eso quería llegar aquí Una rama de esas de antaño Hay que empezar algún DLC Ya está Vale La chica esta Vamos a seguir Hemos dicho que Esto nos quedaría Veis Dos Para llegar a treinta Pero Veintitrés Aparte es que esto La velocidad de hechizo Es importante Esto sí Lo tengo que Lo voy a equiparar Voy a dejar de tocar Los cojones Con Y por cierto He ido al boss Porque he ido corriendo Y no he ido Como quería Ir Que es con el de Cambio El de Como voy a tirar hechizos Por el de Clorante Pero bueno Es un pequeño fallo Vale Tengo siete de estas Vamos a Ya para acabar de Esperar No No voy a comprarle Voy a comprar una de esas Por si acaso La necesito Que no sé Si en esta zona La necesito Yo que sé Necesito llegar a ¿A cuánto? Vale Esto quiero Ah no Cero tío Yo no le he comprado Tío Entonces ¿Quién la vende? ¿Quién me puede vender? Voy a comprar Doce para Vale ¿Quién me puede vender Una mierda De esas tío? Bueno Voy a hacer Intentar hacer La zona Y si veo Que Que tararí ¿Veis? Ya hemos hecho Torredón de Aldia Atalaya Y ya nos queda El boss Final Aquí lo que pasa Que ya os digo Aquí ya nos da Muy bien de titanitas Y podemos subir Las katanas Que me gustaría subir Pero claro Para una necesito Tres niveles más De fuerza ¿Ahora cuánto tengo? Fuerza 10 Y de 3 a 30 Que es 25 Pues estoy subiendo Inteligencia Tampoco tengo 50 Tengo 5 más 2 7 La adaptabilidad Tienes que acabar El juego Normalmente Dicen en 25 Pero ahora Hacer un mago Es complicado Pero bueno Pues nada chavales Lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Dale like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós